Bien señoras y señores, comenzamos el espectáculo de hoy martes con mucho cariño. Eso ya es una música muchachos, pero bueno, la próxima vez llegó el hombre sin música. Si me pides el pecado te lo doy. Ah sí, esa es la música. Inglaterra, 18 de marzo, el fenomático de Liverpool. El famoso animador, productor, conductor, escritor, coordinador y director en jefe del programa a las 7 gobernando. Sigue teniendo mano dura, sobre todo a la hora de meterla en el bolsillo. El pianista de la orquesta pidió aumento de sueldo y Mr. Fernando le dijo, Alexis, no me toques esa tecla. Por otra parte, trascendió que Rigo, el tumbador, tuvo que utilizar todos los ahorros acumulados en el programa para hacerse una operación al estilo de Michael Jackson y pudo pagar tan poco que se encogió bastante y miren como quedó. Fernandín, cuelgan los comentarios. Cuelgan los comentarios. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas famosas canciones? Tú me acostumbraste y miénteme que pegó Olguita Guillot. Señoras y señores, pibles, si me pides el consejo te lo doy. Buenas noches, amables televidentes. El motivo de que esté yo delante de esta cámara es esta, ¿no? Sí, puede que tenga alguna explicación. Pero el motivo de que estén ustedes delante del televisor y a esta hora, eso no se lo explica nadie. De los dos millones de cartas que llegaron a la sección, si me pides el consejo te lo doy, escogí una sola. Para no buscarme líos con Fernandito, que siempre está con problemas de que haya frío o calor, a él el tiempo no le alcanza. Fernando siempre tiene problemas con el tiempo y a pesar de esa estatura que tiene, o por esa estatura misma quizás, yo creo que Fernando no ha sabido nunca que el hombre es capaz de crecerse ante las dificultades. Porque dificultades no le han faltado, amigos. Bueno, escogí una carta para hoy que dice, Querido Pible, te escribo porque estoy a punto de cometer un disparate. Me presenté a un concurso de música y me dijeron que no reúno condiciones para tocar el piano. Mi nombre es Carrilo, pero me dicen Cari, el manco. Bueno, si le falta... A ver si tiene los dos brazos y mira, no está tocando el piano, así que no tiene... Esto es por parte, Carrilo. Me dicen, quiero antes de acabar con mi perra vida, dice Carrilo, saludarte a ti que también eres avileño, a los músicos de la orquesta y a toda la gente de Ciego. No te ciegues, Carrilo. El amor es ciego y mira cómo está. Como dijo José Feliciano. Además, el suicidio es una cosa mala para la salud. Un tío mío intentó suicidarse una vez y casi se mata. Por suerte tenía un hermano mellizo y como se parecían tanto al tratar de suicidarse, mató al hermano mellizo, que también era tío mío. Fíjate si eran idénticos que ellos, uno se afeitaba con la foto del otro para ahorrar espejo. Te cuento esta alegre historia familiar. Porque yo pasé por lo mismo que tú, Carrilo. Y no es que me guste tocar el piano, es que viví en Ciego de Ávila. Yo provengo de una numerosa familia avileña. Una familia de escasos recursos y abundantes reclusos. Porque en mi casa el que más y el que menos estuvo preso alguna vez. A mi hermana chiquita sí le gustaba la música. Ella quería estudiar viola y tuvo que estudiar con trabajo. Con muchísimo trabajo porque le pusieron a estudiar trompeta. Y a ella no le gustaba soplar en las pruebas. De mi hermana chiquita no puedo decir que fue el hermano varón que nunca tuve. Porque ella es lesbiana. A propósito de las trompetas, quiero decir, aclarar a muchos televidentes que me ven en la calle. Incluso a algunos que me ven en la acera cuando no ando caminando por la calle. Y me preguntan cuál es el problema del trompetista de la orquesta. El problema de Poyedo no tiene que ver con que... Bueno, yo creo que el problema, Fernando... Poyedo, ustedes siempre ven que se está balanceando hacia ambos lados. Con cierta arritmia. Y no creo que sean trastornos cardíacos ni problemas de que le falte ritmo o sabor. Poyedo sabe bailar, lo ha demostrado mucho. Yo creo que el problema, amigos, radica en que puede ser que Fernando... Sea el que lleva los pantalones en la casa y el que manda en la casa. Pero la que manda los pantalones para la orquesta es Nereida. Y esos pantalones al propio Poyedo le han causado una especie de escozor en el escroto. Muy parecida al salpullido. Lo que los dermatólogos, por tratarse de él, lo han denominado salpulledo. Creo que está claro. Volviendo al tema de hoy, la música. Mi hermana estaba estudiando y en una ocasión el profesor de trompeta le preguntó... ¿Cuál fue el primer hombre en el paraíso? Mi hermana dijo, Adán. Y cuando el profesor un poco dudoso le dijo, ¿Quién se la sopló? Eva. Le dijo mi hermana. Amor a primera vista, destinos marcados, hay tierra, hay vida en otros planetas. ¿Cree usted en la reencarnación? ¿Le molestan las uñas de las patas? Estas y muchas otras interrogaciones e interrogantes existen en torno a la causa del suicidio. Sin embargo, lo correcto es que mi hermana, lo cierto es que mi hermana, en la actualidad no toca la trompeta y se casó con aquel profesorcito que resultó ser una damisela. Y mi hermana, hoy por hoy, es un hombre feliz. Amigo Carrilo, mi consejo es un graffiti que dice, la mejor forma de evitar el suicidio es el matrimonio. Y viceversa. Escriban a la sección que está en mi bella. Dice Fernando que me tengo que suicidar. No, yo no me voy a suicidar.